Un nuevo hecho de sangre pone en tela de juicio la seguridad del Parque de los Reyes. Cerca del mediodía de este miércoles, efectivos de la PDI, que patrullan por las cercanías, escuchan cuatro disparos, ingresan al recinto y encuentran a una mujer de 71 años muerta. Se baraja la posibilidad de que podría ser un femicidio. En primera instancia existe información de que existiría a lo menos una relación, un vínculo entre ellos. ¿Pero sentimental? ¿Sería uno de ellos la pareja? En materia de investigación, por ahora. Las pericias dan cuenta de que la mujer recibió dos impactos balísticos. Según el relato de testigos, una persona en bicicleta, con el pelo teñido de un color llamativo, estaría entre los responsables del crimen. Lo estamos chequeando, lo estamos chequeando porque hay material que tenemos que ir cotejando, esencialmente grabaciones, y cotejarlo con toda la información y inscripciones que nos den los testigos presenciales. No tenemos antecedentes de que ya estuvieran en situación de calle. A mediados de noviembre pasado, dábamos cuenta en Tele 13 de los problemas de seguridad y el abandono que se registran en el Parque de los Reyes. El Parque de los Reyes, después de un día domingo, para que vean el basural que dejan. El domingo nos impactamos con esta noticia. Hubo un muerto baleado a plena luz del día, en lo que antes anunciaba como uno de los pulmones verdes más importantes de la región metropolitana. Desde el municipio de Santiago aseguran que han realizado intervenciones como hitos vehiculares, vallas de contención, cámaras iluminarias. Sin embargo, reiteran su llamado para que las policías realicen mayores labores de vigilancia, control y prevención en la zona del parque. Durante el 2021, se realizaron diversas mesas de trabajo entre la comunidad y las instituciones policiales de orden público para dar una pronta solución a estos pueblos. Adicionalmente, se han dispuesto de servicios de copamiento y de patrullajes permanentes en el parque. La policía de investigaciones trabaja en la captura de él o los autores de este nuevo crimen en este reconocido pulmón verde del centro de la capital.